Hola amigos, bienvenidos a este vídeo en donde les quiero compartir algo un poco diferente a la temática del canal pero sé que es importante y les va a interesar a muchos de ustedes. Es una entrevista, un live en Instagram con quien lo hicimos, fue con Alejandro Escudeiro que es mi abogado a través del cual hice la gestión de mi migración desde Argentina a España. Él puede gestionar cualquier migración desde cualquier país, en su efecto tendrían que hablarlo con él y en este caso la realidad es que muchas de las razones por las cuales hoy yo estoy en donde estoy es gracias a haberlo hecho con él, ya que yo no soy europeo, no soy español así que tuvimos que ir a través de un visado, bueno realmente cada caso es único y por eso siempre recomiendo consultarlo con él. Independientemente de esto, les voy a dejar la hora que estuvimos hablando en donde compartimos experiencias, opiniones, consejos, el cómo es vivir acá en España. La verdad que lo comparto porque sé que a muchos de ustedes les puede llegar a interesar y les puede llegar a servir. De todas maneras, en la descripción yo voy a estar dejando tanto el Instagram de Alejandro como su página web por si quieren aprovechar. Cabe mencionar, el último detalle antes de dejarlos continuar con el vídeo es Era el primer live que hago de forma colaborativa en Instagram, así que hay cosas de las cuales yo no me pude anticipar. Cómo ser, y lo van a notar que si yo hablo en el live, a él no se lo escucha y yo no lo escuchaba. Y también otro detalle que me sucedió es que no lo escuchaba sumamente bajo. Parece que el celular interpretó cuando entramos al live que como si estuviese escuchando un audio al oído como si por el sensor de proximidad detectara que yo lo tengo acá, entonces lo escuchaba sumamente bajo. Me costaba muchísimo escucharlo. Por eso en algunos momentos van a ver que le preguntaba cómo. Le preguntaba, le pedía que repita porque o lo escuchaba bajo o no lo escuchaba porque justo dijo algo cuando yo estaba terminando de hablar. Así que nada, más que compartirles esto, la intención es netamente que les sirva como experiencia y sin más, lo dejo continuar con el video. Muchas, muchas gracias por estar ahí. Les dejo un abrazo digital. Hola, muy buenas tardes tengan todos bienvenidos a este nuevo segmento de casos de éxito. Es un segmento que hacemos durante el mes de noviembre para elogiar a todas esas personas que han realizado un proceso migratorio exitoso y le está yendo súper bien en este país. El día de hoy, pues vamos a tener una persona que viene desde el sur, muy al sur de Sudamérica. Es un joven argentino llamado Álvaro Chirou, que realmente Álvaro se ha venido dedicando a, bueno, le va a explicar mucho mejor que yo, a ciberseguridad y ha podido construir un proyecto laboral que le permite ganar dinero de cualquier parte del mundo. Aparte tiene unas redes sociales bastante fuertes en su segmento, tiene canal de YouTube, tiene su cuenta de Instagram y bueno, será Álvaro que les indique mejor cómo lo ha hecho, qué es lo que hace y bueno, ya nos explicará. Por aquí veo que se conectó, Álvaro me pone a saludar, déjame ver si lo puedo invitar acá. Álvaro, tienes que mandarme una solicitud para unirte acá al chat y yo te lo acepto, pero si no me la mandas, no podré, no podré agregarte. Ok, Álvaro, le das aquí abajo. A ver, déjame ver si yo puedo hacerlo. Ah, sí, aquí lo puedo hacer, también yo. Es que, pues no. Álvaro Chirou, aquí está Álvaro, le voy a enviar la invitación a Álvaro. Y esperemos, bueno, que él lo acepte y se una, ¿no? Bueno, como decía Álvaro, es de Argentina, hizo un proceso migratorio con nosotros justo este año, pero es que el proceso, digamos que se perfeccionó este año, ya que tenemos más de dos años llevando asesorías online para que él pudiera construir este, en este caso, el tipo de visado que él quería, ya que, como saben, en Argentina existe un control cambiario y esto, obviamente, le dificultaba hacer el visado. Álvaro, aquí me pone que me ponen aquí que me ha rechazado. A ver, solicitudes de Álvaro. Aquí le acepto la de Álvaro. Vamos a ver si ahora sí ya con esta se puede unir. Y Álvaro nos va a explicar cómo hace la gente que está en muchos países como Argentina, que tiene que ser de dificultades para recursos económicos, poder hacerlo y para la embajada que está acá. Álvaro, ¿cómo estás? Hola, Alejandro, ¿cómo andas? ¿Me escuchás bien ahí? Sí, te escucho perfectamente. Muy bien, perfecto. Llamó previamente y le dijo, Álvaro, mira, esto va a ser una conversación de amigos, no te vayas a asustar ni nada. Me dice, no, si lo tengo todo controlado, van comidos. No hay problema, ¿no? Sí, bueno, para quienes se os son sumando, me conozcan un poco acostumbrado a las cámaras. Un poco estoy, antes hacía un poquito más de lives acá en Instagram. Ahora suelo hacer más lives en Twitch, aunque me esté centrando más en la medida que transcurra la charla de lives. Les iré contando, pero me centro más en lo que es mi activo, por así decirlo, que es grabar el contenido, ¿no? En este caso para formaciones profesionales en Internet, bueno, en YouTube sobre todo, tengo más de 100.000 suscriptores. Así que, sobre todo, estoy bastante acostumbrado a lo que son las cámaras. Así que no hay problema por mi parte. Bueno, Álvaro, cuéntanos un poco. ¿Quién eres tú? ¿Cómo es tu familia? ¿De dónde vienes? ¿Qué haces en España? Encantado. Bueno, básicamente, ya Alejandro un poquito les contó. Me llamo Álvaro Chirón. Tengo 35 años. Somos tres miembros en la familia. Mi hija de ocho años, mi esposa, Soledad Salazar, y bueno, yo. Venimos de Argentina. Como bien dije, somos tres. Y bueno, ya ir adelantando un poquito sobre lo que seguramente se va a venir en la conversación. Llevamos tres años casi en el proyecto que venimos acompañando con Alejandro para poder llevar adelante. Así que ya ahí estamos dando una pista de que es algo que se debe tomar con tiempo. ¿No, Alejandro? Sí. Porque en el caso tuyo, recuerdo que el problema principal que se tenía era la demostración de los fondos económicos ante el Consulado de España en Argentina. Que tú utilizaste el Consulado de Bahía Blanca porque tú vivías hacia el sur, ¿no? De Argentina. Exacto. Hacia el Unquén Capital. Pegado a Chile, del otro lado. Vale. Entonces, como en Argentina hay una especie también de control monetario, ¿no? De divisas. Ahí era lo difícil. Pero, Álvaro, de hecho lo probamos. Fue con el primer cliente que lo probamos porque sabemos que los consulados de España son bastante estrictos. Les gusta ver el dinero en liquidez, en cuentas bancarias, que si americanas o europeas. Y con Álvaro utilizamos una banca electrónica llamada Pioneer, ¿no? Exacto. Así es. Es muy particular la situación mía, como bien mencionas. Y bueno, y eso, ya desde ya les adelanto también, algo que me gustó de trabajar con vos, Alejandro, es que, a ver, cuando yo, como todos, seguramente, cuando uno se propone este proyecto de emigrar, que ya les aclaro que no es el camino más fácil para elegir, sino que es en base a un proyecto a buscar quizás lo que uno aspira a una vida mejor. Bueno, nada. En su momento, ¿qué pasa? De la manera que yo trabajo, de manera remota, fui averiguando otras alternativas, fui consultando, y el único que me puedo dar una solución concreta por mi situación particular, fue Alejandro. Entonces, bueno, nada. De ahí nos pusimos a trabajar en conjunto y llevamos adelante el proyecto que presentamos. Pero efectivamente, yo trabajo a través de Udemy. Yo soy profesor a través de la plataforma de Udemy, una plataforma online de educación, en donde yo tengo casi 60 formaciones profesionales dictadas en la plataforma, más de 400.000 estudiantes, y yo directamente cobro afuera de Argentina, directamente. Lo que yo gano no llega al país directamente. Entonces, uno de los desafíos, como bien decía Alejandro, era la demostración de fondos, ¿no? Y, Álvaro, una pregunta. ¿Y por qué escogiste España, teniendo la posibilidad de vivir en cualquier parte del mundo? Porque tu trabajo está, no sé, en la nube, ¿no? En cualquier parte del mundo. Está aquí, en tus conocimientos, en una cámara, y tus estudiantes están regados a nivel mundial. ¿Por qué escogiste España? Muy buena pregunta. Y ya va. Y te envidia a todos. ¿Por qué escogiste después Málaga? Claro, no, no, ni hablar. Málaga, Benalmádena. Bien. Efectivamente, nosotros hicimos mucha investigación con respecto al hecho de emigrar y a las opciones en los países que teníamos para ir a vivir. Y acá viene otro punto muy importante. En Internet hay mucha información, hay mucha desinformación, y hay mucha información que no hay en Internet. Hasta la fecha de hoy, yo sigo leyendo gente a través de redes sociales, Facebook, en donde afirman con euforia, desinformación, datos erróneos, de cómo venirse a vivir a España de la misma manera que me vine a vivir yo, y me lo discuten a mí, siendo que yo me vine a vivir de la manera que estoy diciendo, y me dicen, no, porque es de otra forma. Hay que tener mucho cuidado, mucho cuidado con la desinformación y con la información que no hay en Internet. Eso yo creo que ahí radica el punto más importante y el por qué hacer una inversión, por qué elegir una persona que se dedica a esto, que trabaja, que estudia, para hacer la experiencia mucho mejor, optimizar los tiempos, inclusive una cierta garantía, entre comillas. O sea, a ver, hay una realidad que vos, Alejandro, no puedes dar un sello diciendo, te garantizo que te lo van a dar, porque es mentira. O sea, depende del consulado. La cuestión de soberanía del Estado español. El Estado español solamente decide quién tiene una residencia, quién tiene una nacionalidad y quién no. Y punto. Nosotros hacemos que el cliente cumpla con los requisitos, tanto legales como consulares, porque el consulado a veces se tralimita y por unos requisitos van un poco más allá de lo que establece la normativa. Pero, ¿por qué España? Quizás no te fuiste a los Estados Unidos, porque el sueño de latinoamericanos es irse a Estados Unidos. Perdón que... Vas a notar que no tengo dificultad para hablar y es muy normal que yo inmediatamente empiece a generar asociaciones para todos lados. Volviendo a la pregunta que me habías hecho, bien, ¿por qué España? Nosotros averiguamos muchos países, inclusive Andorra, Canadá, bueno, etcétera. Y bueno, nada, nos convenció, uno, el factor idioma, inevitablemente. Por más que uno pueda saber inglés, en mi caso particular, voy con una hija de ocho años que ya de por sí, ya la estoy sacando de su país para que encima le meta la complejidad de otro idioma totalmente distinto. Bueno, decidimos en gran parte por eso y nada, la verdad que nos parece un país estable. Nos gustó, bueno, nos pusimos a indagar sobre los diferentes lugares, las diferentes ciudades a donde ir a vivir. Inclusive en un momento nos veíamos con bastante cariño Zaragoza, que era donde vos antes vivías. En realidad nos hicimos Zaragoza para tenerlo cerca de Alejandro. Ahora ya te no fuiste a Madrid igual no fuimos a Zaragoza. Y sobre todo mi esposa fue la que invirtió mucho tiempo en un principio de ir a Granada por una cuestión intercultural. Y acá viene otro factor muy importante porque uno muchas veces inevitablemente se deja llevar por los comentarios de las personas de que te van a decir sudaca, que te van a discriminar, que te van a excluir. Bueno, ahora voy a hablar de eso que viene un poquito más de cómo yo estoy viviendo hoy y cuál es mi experiencia. Pero elegimos, vimos con cariño Granada por una cuestión intercultural porque es una ciudad muy característica por el estudiar, inclusive alquileres son bastante accesibles. Pero bueno, al final empezamos a observar la ciudad que está un poquito más cerca, que es Málaga, que está al frente al mar y también tiene esta cuestión intercultural. Y Málaga hoy en día se está tomando como un centro tecnológico. Inclusive Google está por abrir se está por poner unas oficinas acá. Eso en realidad me hizo mucha atención a mí. Tenemos el factor intercultural. Y bueno, nada, después cuando ya decidimos Málaga que inclusive lo dijimos a vos porque eso hay que definirlo al momento de plantear la estrategia de migración, de ahí nos decidimos a Benalmádena que está un poquito más lejos, digamos. No es la capital, no es el centro de Málaga. Y la verdad que es súper felices. ¿Qué es lo que más te gusta hasta ahora de España, de lo que has visto? Bien. Va a sonar quizás muy argentino y sobre todo por yo vivir en Neuquén, que es al sur. Pero yo estoy fascinado con Amazon de poder comprar y que incluso te llegue al día siguiente. Yo de venir de Argentina de tener que esperar mínimo unas... Yo me imaginaba que me ibas a decir el clima mediterráneo, la comida. No, no. No, no. Yo estoy feliz. Cuando apenas llegué, para mí fue una adicción el ir y comprar, 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 y no, se me decía al día siguiente. Yo tenía que esperar una o dos semanas y a veces alguna complicación, se ve algún corte, algún paro, algo, demoraba las cosas en llegar. Ni hablar de las cuestiones internacionales. De hecho, yo hace dos semanas aproximadamente llegaron 100.000 suscriptores en YouTube. Y en Argentina, cuando yo empecé a monetizar que te mandan una carta de AdSense, demoró seis meses de llegar. Acá, a la semana, ya me había llegado la placa de YouTube. O sea, no hay, sí, no hay punto de comparación. Y lo mismo me ha pasado con Udemy, que me dieron una remera, que en algunos videos ahora salgo. Llegó a los días, ni siquiera a la semana. Entonces, tenés, quieras o no, un determinado grado de accesibilidad. Obviamente, también hay otro factor en nivel de seguridad. Nosotros allá en Argentina, allá en determinado horario, en determinada zona, en directo donde no íbamos, olvídate de dejar a tu hijo ir solo a algún lugar. Bueno, acá en España, nada, salimos, obviamente, y seguridad existe en todo el mundo, no cabe duda, eso no lo discuto. Que hay que andar con cuidado siempre. No, aquí no está desbordada como están en nuestros países. Claro, bueno, ir con el móvil en la mano. Aquí hay otras cosas que puedes hacer y a medida que vaya creciendo, tu hija ya verás que podrá ir solo andando al colegio si lo tienes cerca. Y eso no va a repercutir un trauma ni un paso importantísimo en la familia porque es algo normal. Sí, totalmente. Bueno, la educación, hace tres meses que estábamos acá, hace poquito, y la verdad que estábamos súper contentos con la escuela que tocó Valentina, está siendo una escuela pública y la... Bueno. ¿Cómo? ¿Le tocó una bilingüe? No, no, normal. O sea, tiene inglés, pero no está centrada en enseñar y decir, si hemos analizado escuelas bilingües, pero al final optamos por una pública o una que nos recomendaron acá y Valentina va feliz. Bueno, de hecho, ahí está uno de los públicos. Y también van a colegios públicos. Siempre estuvieron en colegios concertados en Zaragoza, pero con el cambio a Madrid les ha tocado un colegio público. Y te puedo decir que tiene una calidad educativa incluso hasta superior que el otro. Están sumamente contentos, los profesores son sumamente atentos, las instalaciones en la Comunidad de Madrid y en la parte educativa es una cosa brutal realmente. O sea, la gente no puede figurarse lo que es la educación pública para los chicos con la educación de nuestros países. En Venezuela las escuelas públicas dan vergüenza. o sea, se les cae el techo, se roban, son, pues, de verdad que los maestros más bien hacen magia para poder trabajar en colegios públicos en nuestros países, ¿no? Yo creo que en Argentina es muy similar. Sí, totalmente. Bueno, de hecho, a eso iba un poquito lo que decía con anterioridad. Nosotros no hemos sufrido para nada hasta el momento, también llevamos tres meses, tampoco pasó tanto tiempo, pero la bienvenida es súper cálida en el sentido del trato con la gente. No hemos tenido ningún problema con nadie, inclusive encontramos bastantes argentinos y, de hecho, Valentina también en la escuela tiene compañeritos de todas partes del mundo y la verdad que no nos hemos sentido excluidos. Cierto, Málaga, también vas a escuchar muchos ingleses, es un lugar donde concurren muchas culturas y muchas nacionalidades, ¿no? Por lo atractivo de la ciudad y toda esa zona de interés en el sur de España. Entonces, mira, Álvaro, hasta ahora yo puedo resumir lo que me has dicho de lo que más te gusta de España. Yo lo voy a resumir en una frase que es calidad de vida porque me has hablado de la educación de tu hija, me has hablado del sistema logístico de España a través de la compra por internet, de cómo funcionan las cosas y también me has nombrado de la seguridad, esa sensación de seguridad que se puede sentir en tu casa, en la calle y bueno, qué bueno, ¿no? Porque yo realmente cuando le hablo de España a mis clientes porque yo no le vendo la idea de mirar a nadie, la gente lo decide por sí misma. Yo lo que sí le digo es que vas a ganar de manera inmediata es calidad de vida, vas a sentir que de una manera u otra, aunque no nos gusta pagar impuestos, los impuestos se ven repercutidos en la calle, en la iluminación pública, en un sistema de transporte excepcional, en un sistema educativo de altísima calidad que está formando todo lo que va a ser el semillero del futuro y eso es sumamente importante porque uno, claro, en los países nuestros ya tú tienes una zona de confort construida, sabes cómo trabajar, sabes cómo se mueven las cosas de una manera u otra, pero está siempre esa espinita, oye, vale, esto pudiera ser mejor, oye, y si no existiera corrupción, oye, y si no existiera un control cambiario, pues bueno, ya estás en un país de primer mundo, por llamarlo como te dicen, es un país de habla hispana cuya sociedad ha alcanzado niveles de desarrollo, es el único país de habla hispana que ha alcanzado niveles de desarrollo social y eso se ve repercutido directamente en esta calidad de vida. ¿Cómo crees tú que va a influir en tu proyecto laboral, seguir desenvolviendo como profesor? Ahora porque también me acuerdo cuando hablamos, los primeros días me dice Alejandro, es que navego a X mega y pegaba a tanto y tú trabajas con internet, cuéntame. Totalmente, bueno, primero, cuando nosotros empezamos con respecto a varias cosas que dijiste que eran bastante interesantes, un comentario es que en relación a lo que mencionabas a nivel impositivo, te digo que yo acá en España pago impuestos feliz, no tengo ningún problema porque de hecho, inclusive porcentualmente, hay mucha diferencia puntualmente en Argentina que es donde yo puedo hablar y puntualmente por como yo cobraba, te tratan como si fueses un delincuente si es que traes dólares y afuera, o sea, si vos cobras en dólares te pueden llegar a sacar el 60, 65%, entonces, si no, es terrible y a cambio de nada, de ver como los, bueno, me entienden para la gente que viva concretamente en el país, así que, bueno, y con respecto a lo que me estabas diciendo recién, primero, cuando empezamos con el proyecto en Argentina, yo utilicé mucho la frase de vivíamos en pausa porque nuestra cabeza estaba en decir queremos ir a vivir a España, entonces, habían cosas que quizás no nos comprábamos porque sabíamos que no nos las íbamos a poder llevar y después, al conocer la otra cara de la moneda y venir a vivir a España porque cabe detalle, no menor, yo jamás había venido a España ni de vacaciones y ver el poder acceder, el chiste del principio de la conversación de Amazon, pero hay que poder ver comprar cosas que en Argentina no vas a conseguir, pues ni siquiera es decir, bueno, sale caro, no llega, no está directamente, entonces, a nivel tecnología, en relación a mis contadas de mi trabajo, para mí una gran ventaja, hoy yo estoy trabajando, de hecho, la iluminación que tengo, un montón del micrófono, cosas que en Argentina no usaba, no porque no me la pudiese comprar, sino porque no se justificaba y por la cuestión del proyecto que le decía, porque inclusive tenía que hacer muchos malabares para poderlas comprar, porque las tenía que traer de afuera y me iba a salir muchísimo más caras, entonces, en ese sentido, para mí un beneficio, en relación a lo que me decía de internet, para mí es tocar el cielo porque, bueno, yo desde muy chico tengo una computadora, arranqué con una 386, con Windows 3.11 y muchos años tuve de ahí a dar, porque para quien esté acá y sepa el ruido de mí, y después, después ya, un poco mejor en internet, pero a lo máximo que he llegado es a descargar de a 30 megas a lo último que venimos para acá y de subida a 6 megas y acá, alquilando un lugar como si nada de internet te dan 100 megas simétrico, o sea, descarga y subida 100 megas reales, yo no lo podía creer y ni hablar de a lo que técnicamente se le dice en el rubro, el lab, ¿cómo? 100 megas es lo más poco que te ofrecen ahora porque hoy te ofrecen un giga, 600 megas, 300 megas, por ahí van a compañías de telefonía actualmente. Totalmente, así que eso a nivel laboral a mí me viene bárbaro porque trabajo con internet. Yo en Argentina me tuve que poner a investigar cómo reducir el tamaño de peso de los videos de la formación de profesionales que he dicto porque si no tenía que estar esperando días para que se suba a través de internet. Entonces, tenés que rebuscar, perder tiempo. Después, en realidad, ese es el gran beneficio. Después, otra perspectiva, a mí no me es indistinto, por esto no lo puedo decir, tengo estudiantes en todo el mundo, más de 160 países. Así que, en realidad, a la gente llego yo a través de internet. Así que, pero con el alcance a nivel tecnológico, al poder comprar las cosas, y a todo nivel, para mi hija en Judit, para mí, laboralmente y tecnológicamente, mi señora, etcétera. Álvaro, me hiciste acordar que cuando yo vivía en Venezuela y queríamos bajar una película, la dejábamos bajando del día anterior. el día anterior, si no se iba la luz, si no pasaba nada, se descargara el día siguiente y poder verla. Guau, mira, me dijiste, que tú te viniste de España y ni siquiera la conocías, no habías venido nunca a España. Ahora, ¿qué impresión te llevaste? ¿Cumplió tus expectativas? ¿Era lo que se esperaba? Sí, sí, totalmente, ampliamente. De hecho, uno venía con temores, con miedos normales, porque detalles no menores. Yo me vine con mi familia a solos. Acá yo no tengo a nadie. Si bien, la verdad que digo dar las gracias a la gente que me sigue, a mis estudiantes que son de España, que inclusive tengo estudiantes de acá, de Llenalmádena, que cuando se enteraron que venían, me dijeron, ché, no me conocen presencialmente, me conocen a través de internet y los que han aprendido conmigo, ché, pero cualquier cosa que necesites, acá tenés mi número, llamame, bueno, la verdad que es súper agradecido en ese sentido, pero bueno, uno viene con los miedos de saber que no sabe cómo funciona el hospital, dónde hay un hospital, un pediatra para tu hija, no conoces nada, es arrancar de cero y no tenés a nadie conocido, familiar de confianza. Así que ese fue el temor que seguramente todos transitarán al momento de emigrar a cualquier parte del mundo y la verdad que con el tiempo nada, saber que el tipo de Amazon te deja el paquete en la puerta y que nadie te lo toca, literalmente hay veces que yo veo cosas en la calle y ni hablar cuando cruzas la calle, ese otro tránsito es una gran diferencia, vos acá ponés un pie sobre la calle y todo el mundo frena, allá en Argentina se ha cruzado sin ir para algún lado aquí en Venezuela, o sea, eso era algo, yo igual todavía recién llegado me paraba y tenía yo el pase y no pasaba por miedo, le decía como al vehículo que pasara, tú pones un pie realmente en la acera, en la calzada y ya se paran todos y te corresponde, igual los peatones suelen respetar las señalizaciones, se cruza por donde se debe, no por cualquier lugar, los autobuses se paran en sus paradas, no se van parando en cualquier sitio ni van echando todo ese humo que va contaminando todo, y cómo ha sido la experiencia con el coche que tiene, conduciendo? Bien, uno nota, es que hay una cuestión, no sé llamarlo cultural, sinergia, o sea, cuando vos ves que todos cumplen las normas de tránsito, que frenan, te inspiran a hacer lo mismo, y que aparte vos sabéis que si alguien va por rotonda va a tener prioridad, no tenés que esperar, bueno, las normas de tránsito que todos conocemos, entonces vos podés predecir qué va a suceder, cosa que era totalmente, yo conduzco hace más de 15 años y los 15 años los tengo conduciendo en Argentina, y viajé a Buenos Aires, conozco la Argentina conduciendo, y puedo decir fiacientemente que hay una importante, una importante diferencia al momento de conducir. Mira, por aquí hay una persona que nos dice que no hay que idealizar, que España también tiene sus problemas, indudablemente, cada sociedad tiene sus problemas, pero no pueden ser nada más comparadas con los problemas que existen en Latinoamérica, si llevamos los problemas realmente de delincuencia que hay en España, busca la tasa de homicidio de tu ciudad y compárala con una de Latinoamérica cualquiera, es de risa, es de risa. Sí. Evidentemente, aquí hay problemas, sin duda, pero yo creo que de una manera u otra las personas que hacemos vida en este país, a nivel de seguridad, a nivel de desarrollo académico para nuestro sitio y para nosotros mismos, a nivel de seguridad bancaria, aquí no te van a tirar un corralito como te lo tiran en Argentina, a nivel de todo, eso está mucho mejor, yo no estoy idealizando, cada país tiene su problema y de hecho lo dije anteriormente, yo no vendo a España como un destino, a mí acude la gente que ya está decidida y yo le ayudo a emigrar. En todas partes del mundo, en todo país, como en todo aspecto de la vida, siempre algún, algo, un porcentaje vas a tener que sacrificar, no existe un país ideal o perfecto porque si no todo el mundo ya estaría viviendo ahí, no entraría. Claro, claro. No cabe duda, nadie idealiza en ese sentido. En relación al comentario, ya he tenido conversaciones inclusive con gente de Argentina que el otro tipo de comentario que de paso respondemos la duda que yo sé que suele suceder, es decir, bueno, no, pero es más caro vivir en España, es muy común que te digan, porque, ¿qué pasa? si vos comparás la moneda argentina, en mi caso hablo de argentina, al comparar la moneda argentina con la europea, en este caso el euro, y sí, con la devaluación y la inversión existe, va a haber una importante diferencia y que va a parecer todo más caro. La diferencia raízica es que el sueldo básico en Argentina son 200 dólares y el sueldo básico en España son 1.200 euros. Entonces, ahí está el porqué la diferencia en ese sentido. Yo igual siempre digo, o sea, aquí para vivir cómodo necesitarías dos salarios, porque un salario se estaría dedicado a pagar lo que sería la renta, servicios, el otro salario a dar, bueno, bienestar a la familia, ¿no? A dar un poco de ahorro, a cubrir otras necesidades básicas. Pero yo también veo en España realmente un país para emprender. Ciertamente, hay profesiones donde tienen muchísima ventaja el ser empleado. Por ejemplo, podemos ver cómo aquí la gente se desvive por ser funcionario público, porque el Estado es el mejor pagador que vas a encontrar, no va a fallar nunca, vas a tener vacaciones, jubilación y todo lo demás. También lo puedes tener trabajando para la empresa privada o trabajando para ti mismo. Pero, por ejemplo, una profesión a la cual tú estás dedicado o, bueno, tú te dedicas más a la formación, ¿no?, que al desarrollo. Pero todos los que son los informáticos son personas muy privilegiadas en Europa. Aquí en España suelen tener muy buenos salarios. No digo que existan empresas que paguen muy mal a sus trabajadores, pero justo recibí a un cliente de Chile esta semana, le estaban haciendo un contrato sobre los 80.000 euros al año. Eso no está mal. Claro. Sí, bueno. Otra cosa que nosotros que irrisoriamente comentamos con mi esposa al momento de pasear de esa hora valentía en la escuela, algo que nos llama la atención, por lo menos acá en Benalmádenas, no sé cómo será allá en Madrid, pero no importa la hora, todo el tiempo, vos ves que en las confiterías siempre hay alguien sentado tomando algo. No sé si será una cuestión cultural, pero siempre hay alguien sentado. La gente no te invita a sus casas. Aquí se reúne la gente en los cafés y por eso es que siempre ves personas en los cafés, en los bares y es muy común echarse la cañita, la cervecita, tomarse el café en la calle, bien sea en la mañana, en la tarde, en la noche. Eso es muy normal y se ve muchísimo en verano. En verano están a reventar, es decir, completamente llenas las terrazas. La gente prefiere comer en terraza que comer dentro del restaurante porque, bueno, también el clima es mucho más benévolo y cuando digo benévolo es que también hace mucho calor. Pero no está este frío que hay ahorita. Por ejemplo, aquí en Madrid estamos en 9 grados pero amanecimos hoy en un grado. ¿Cuántos tienes tú en temperatura allá actualmente? Bueno, acá ahora, hoy, por lo general está hermoso el clima acá, 12 grados, 13 grados es lo mínimo que puede llegar a ser, pero ahora está corriendo un viento bastante fuerte, me está haciendo acordar Neuquén, el primer viento que estoy viviendo después de tres meses de vivir acá que no extrañaba porque Neuquén es patagónico, es ráfaga de 100 kilómetros por hora que era normal. Sí, no, 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 80, 100 es normal en Neuquén. Pero acá, a pesar de que hay viento, con mi esposa, veíamos gente sentada igual en las confiterías tomando algo y yo digo, bueno, hay gente grande, o sea, me da la sensación porque puedo ver y por lo menos acá en la zona no generalizo que sea en todos lados igual, pareciera que la gente grande de tercera edad transita una buena jubilación, retiro, porque vemos todo el tiempo gente grande en las confiterías. Sí, bueno, recuerda que también en España hay mucha gente mayor. Yo siempre he dicho que esto es un país estructurado para la gente mayor. Tú puedes ver en todos los sitios, bueno, para gente mayor y para gente con discapacidad, tú ves en todas las calzadas rampas para menos válido, los aseos adaptados también para ellos, tienen una atención preferente en entidades públicas, entonces, realmente, aquí, pasar los años dorados, yo creo que es un destino idóneo. Tú caminas por las calles, ves esas parejitas de toda la vida sentados, simplemente, no sé, comiendo pipas, comiendo algo y charlando, eso en nuestros países no pasa. Y si pasa, bueno, con mucho cuidado a ciertas horas porque después es peligroso, ¿no? Sí, totalmente. Y disculpa la ignorancia de la geografía argentina, tú no vivías en costa, entonces, yo entiendo que tú vivías y es pegado a Chile, es montaña, es cordillera, ¿no? Claro, exacto, el famoso estaba a 400 kilómetros de Bariloche, San Martín, esos lugares son más conocidos a nivel mundial por sus paisajes, por los lagos, etc., que nunca en capital. Pero sí, claro, yo estaba también a 400, 500 kilómetros de poder cruzar para Chile, la frontera. Vale, y ahora vives bueno frente al mar, ¿no? Yo sí, yo estoy feliz, increíble, imagínate, después viví 35 años, viví 35 años en capital, pasé de un clima en donde en verano hace mucho calor, en invierno hace muchísimo frío, de ráfagas a días de viento de 80, 100 kilómetros por hora, a pasar a, en verano se hace mucho calor acá, no vamos a mentir, en verano que fue cuando yo me vine, hacían 38, 34 grados, yo con el calor no tengo problema, pero ahora que por teoría estamos en momentos fríos, entre comillas, la mínima, hasta ahora creo que ha sido 12 grados, y yo estoy en remera, en pantalón corto, porque lo que pasó, ¿qué, no, qué? No es nada, yo soy feliz, sí con el clima, y por eso también, a raíz del análisis que hizo mi esposa, es que, es que dijimos también que es una cuestión del clima. Mira, ¿sabes qué? Bueno, para a tus seguidores que también están conectados acá, informarles que en el mes de enero voy a ir a Argentina, yo voy a la ciudad de Buenos Aires a dar asesorías presenciales, cualquier persona que quiera consultar con nosotros puede entrar a nuestra página web que es tugestionespaña.com y ahí contaten una asesoría online o si está en la ciudad de Madrid y vienen aquí a la oficina, pero, normalmente, antes del COVID se hacía mucho, he hecho sesiones de asesoría presenciales en Perú, en Argentina, en Chile, en Venezuela, en los Estados Unidos y, bueno, este año, ya que se nos vuelve a permitir viajar, estaré en, ya el 5 o 6 de enero estaré despachando desde Buenos Aires, estaré unos 5 días, son 8 clientes por día, o sea, 8 sesiones por día, en cada sesión podrán ir hasta 5 personas, es decir, pueden ir par de amigos, pueden ir... Aprovecharlo al máximo, digamos. Aprovecharlo al máximo porque también sé que quizás para el tipo de cambio de moneda no les represente algo... Es una inversión, digamos. Sí, a la final es así, así que, bueno, que estén pendientes de nuestras redes sociales para que sepan que vamos a estar visitando ese hermoso país. Aparte también, en su efecto, porque vosotros te pueden consultar ahí a través de Instagram, ya que lo tienes acá a la mano, te pueden mandar un mensajito y decir cómo es la página web, así lo puedo gestionar, etcétera, ¿no? Sí, así es. Mira, por aquí nos mandó una insignia nuestra querida amiga Pati Poso, la escritora del libro de Tu vida en una maleta. Muchísimas gracias, Pati, por estar en ese sentido. Álvaro, ¿sabías que tú como ciudadano hispanoamericano puedes obtener la nacionalidad española en dos años de residencia legal? ¿Dos años? Yo pensé que eran más años. No, ¿dos años? Dos años. Ah, mira, yo pensaba cinco, diez años. 23, vamos a estar haciendo tu nacionalidad española, la de tu mujer y la de tu hija. ¿Qué fecha me dijiste? ¿Cuándo? 2023, porque ah, sí, 2023, 22, 23, presentaremos tu solicitud de nacionalidad y es una nacionalidad que conjuga perfectamente con la Argentina. No tienes que renunciar a la nacionalidad de Argentina y podrás tener las dos y eso va a ser una de las mejores herencias que le podrás dejar a tu hija, a tu descendencia, porque eso se lo va a pasar incluso hasta a tus nietos, ¿ok? Y a sus hijos después, posteriormente, si hacen las cosas bien, obviamente, y si no se descuidan. Pero, todo ciudadano hispanoamericano con dos años de residencia legal en España pueden hacer o solicitar la nacionalidad española por residencia. Esto no quiere decir que voy a España y me quedo y, bueno, eso cuenta. No, hay que hacer las cosas bien. Residencia legal. Entonces, hay muchos tipos de vías para tener una residencia que lo consagra la ley de extranjería, ¿no? Álvaro ha decidido tomar una de ellas y de la mano nuestra gestionamos esa residencia ante un consulado en Bahía Blanca tan solo un mes, mes y medio, ¿no? Álvaro, te dieron el saldo. En 15 días, me respondieron. Fue rapidísimo. En ese sentido, con toda la adrenalina y toda la situación, nosotros queríamos, estábamos, pasa que encima se sumó el factor pandemia en nuestro caso. Entonces, eso terminó dilatando también un poco los tiempos. La verdad que también sirvió mucho, bueno, yo con Alejandro, a pesar de las distancias y la diferencia horaria, ahora pudimos organizar un horario en el que coincidamos los dos, pero antes teníamos cinco horas de diferencia. Entonces, bueno, yo muchas veces contaba, che, Alejandro, me interesa tal cosa, tal otra, le mandaba un mail, bueno, Alejandro no respondía. La verdad que en ese sentido está bueno. está muy bueno lo que estaba diciendo recién porque por lo que llego a leer en el chat, a pesar de que no salió a la puerta de la ventura, varios se están sorprendidos cuando de los dos años parecieron que varios tenían la desinformación y formación para que de que eran más tiempo y ahí veía una persona que te preguntaba la fecha de cuándo iban a Chile. A Chile, mira, en Chile tenemos una particularidad que estamos esperando la respuesta del consulado por el visado respectivo. Ayer tuve una entrevista en el consulado, tan pronto me la me den la respuesta, organizaré todo el viaje a Chile. Se supone que el viaje sería Madrid, Buenos Aires, Buenos Aires, Chile, Santiago y Santiago Caracas y después volver a Madrid. Esa sería la vuelta, así que tentativamente Chile lo tengo previsto, creo que está desde el 12 de desde el 12 de enero a una semana. al 19, algo así, lo tengo previsto. Pero he estado anteriormente allí y yo sé que todo va a salir bien y vamos a poder llevar nuestro mensaje y nuestras asesorías a esa hermosa ciudad también. Por aquí me preguntan de Colombia. Colombia no, no, no me he atrevido a ir. Realmente, no sé, no hemos tenido muchos clientes colombianos y quizás eso no nos ha empujado. Todos los que usan esta plataforma como Instagram, por ejemplo, Álvaro, tú de saber que tenemos un sistema en el cual podemos ver dónde están nuestros seguidores y viendo a las ciudades dónde están mis seguidores. Lo podemos ver tanto como por país como por ciudades y es lo que estamos haciendo. de todas maneras, como consejo personal se lo digo yo, bueno, vos y yo todavía no, te lo digo al argentino, vos y yo todavía no nos conocemos presencialmente, de hecho, hasta la fecha. entonces, ¿te pueden pedir una cita como lo hice yo en su momento a través de las gestiones online que vos haces en tu página web o no? Sí, sí, perfectamente y tendrán mi total y completa atención como la tienes tú en este momento, o sea, las personas hablan por acá, interactuamos, se toma nota, se le envía el presupuesto, todo a través de la web sin problema. Álvaro, mira, para no hacer esto tan largo y ir cerrando, te quiero hacer una pregunta. Primero, ¿qué le recomiendas a cualquier persona que esté en Argentina que quiera organizar un proceso migratorio para España? Estas recomendaciones van desde la planificación familiar de los papeles, que te tocó a ti sacar papeles, el tema de la movilidad económica, porque sabemos que es más difícil y bueno, a la hora de ejecutar todo. Bien, ¿qué le recomiendo? Primero, me hiciste acordar de algo que nos llamó muchísimo la atención a mi esposa y a mí cuando dijiste papeles, porque puntualmente cuando, ¿qué pasa? Como dice yo, todo el proceso con Alejandro, eso, la verdad, hay muchas cosas yo, no me enteré, te desentendés y la carpeta para presentar en extranjería, que somos tres, la hicieron ustedes, eran 150 hojas, la cantidad de papeleo que había para entregar y que yo llegué presencialmente por ende, que yo vi también y la verdad es que si yo me tengo que poner a completar eso, también la información puede estar en internet, uno se puede sentar a leer, a estudiarlo, la realidad es que, y sobre todo lo digo inclusive por mi profesión, en donde a vos se te borra un archivo, por ejemplo, en la computadora y vos decís, che, quiero recuperar ese archivo y decís, bueno, lo primero que hago es buscar en Google para empezar a intentar, antes de ir a consultar a alguien, no le encontraste la vuelta y vas y consultas a alguien, bueno, en mi caso, no digo que sea para migrar, pero en mi caso, el que te hayas puesto a intentarlo y a probar cosas, dificulta la recuperación del archivo, por una cuestión técnica de que los espacios del disco, memoria, se pisa, bueno, etcétera, al ponerte a investigar por tu cuenta, estropeas la posibilidad de recuperar la información por no ir a consultar a alguien que sabe, yo soy mucho de la filosofía de las cosas a quien corresponda, a quien se dedica y ha estudiado y tiene la experiencia y yo la verdad que prefiero ir a esa persona, así que, ¿qué recomendaría en un principio? Inevitablemente, aprender, empaparse, investigar, investigar las alternativas de los países para estar seguros, la información, gracias a Dios, está en internet, eso es una ventaja que antes, hace años atrás, nosotros no teníamos, así que hay mucha información en internet, está bueno asesorarse, pero ¿por qué? a través de internet, para que en su defecto, si se da la situación de que van y hablan con Alejandro, vayan ya empapados del tema y expriman al máximo la situación, inclusive, vos tenés Martes Migrantes en tu cuenta, en donde vos tenés un correo donde hacen preguntas y a veces las mismas preguntas de otras personas coinciden con las que uno tiene, está bueno, de hecho, también llegamos a Sierra, es tuyo, a través de Instagram y nosotros nos fuimos empapando, fuimos teniendo una noción de cómo es el tema y después te contactamos y al nosotros también tener una idea y a escuchar las propuestas porque también acá viene otra aclaración importante, formas de emigrar, y yo lo corregiré ahora cuando termine, hay muchas, de hecho, yo tenía varias alternativas, no solo la alternativa a través de la cual yo me vine y ahí hay una gran diferencia cuando uno se asesora con otras personas, me da la sensación y no digo por nadie en punta porque no conozco a todos, pero Alejandro por lo menos a mí me dio un abanico de posibilidades con una explicación de decir, bueno, si vas por este camino sucede esto, si vas por este otro camino sucede esto, otro, por ejemplo, si yo me hubiese venido a través de otro tipo de visado, quizás me hubiese tenido que venir un año solo y después reagrupar, bueno, yo no tenía ganas de venir solo ni después reagrupar y así que, bueno, nada, en ese sentido está bueno asesorarse, aprender mucho a través de lo que hay en internet, aprovechar la información que Alejandro también comparte de manera gratuita en su Instagram y después, bueno, está en la decisión de cada uno, el ir y decir, bueno, invierto en una consulta y me termino de convencer. Después, desde la perspectiva económica, la verdad que ahí hay muchas variables, es muy relativo dependiendo el país, la estabilidad de la moneda, cómo percibís tus ganancias, salir un poco de la zona de confort, y yo tengo 35 años, no sé si puedo decir si soy muy grande o muy pequeño, creo que estoy ahí en el medio, pero, a ver, yo tuve que venir a aprender cosas nuevas acá también, no es que para mí fue decir, bueno, no, estoy en mi salsa y todo lo que conozco, entonces, es un poco también salir de la zona de confort con una proyección a mediano largo plazo y estar convencido, ¿no? Lo más complicado inevitablemente es el arraigo, a ver, hay una frase muy buena que no es mía y que dice que tu vida nueva te va a costar tu vida antigua, algo así, dice la frase, y es la realidad, la vida nueva en mi caso para venir a España y me costó el no ver todos los días, después puedo volver a ver a mi familia, pero dejar de ver todos los días a mi familia, dejar de ver a mis amigos, de tenerlos al alcance, a eso hace alusión de dejar tu vida, te va a costar tu vida anterior. Entonces, bueno, nada, ese es el precio, hay que salir de la zona de confort, como decía, y nada, después, en su efecto, uno puede volver, son elecciones, son oportunidades que considero yo que le da a uno a la vida para ver si esa fórmula le sirve a uno. Claro, pero mira, sí, has nombrado uno de los aspectos más difíciles de un proceso migratorio que es el desarraigo, ¿ok? Pero ese desarraigo se puede vivir de dos maneras, te puede vivir lamentándote toda la vida de lo que no tienes, de lo que dejaste, o puedes ser más bien productivo y construir unos nuevos lazos de amistades y esas amistades que se vuelven familia en este país, porque aquello quedó allá, pero tú no estás renunciando a ellos, ellos siempre van a estar ahí para cuando tú vuelvas, tus padres van a seguir siendo tus padres, tus amigos, tus amigos, y siempre va a haber la oportunidad de ser un punto de reencuentro. También tienes que saber que si imagínate que de tu pueblo, de tu ciudad, tú has sido el primero que migra acá, la gente te ve feliz, te ve contento, tú vas a ser un faro para esas personas, porque muchas de esas personas también van a terminar acá. Yo me vine aquí con mi familia y terminó mi mamá, mi hermana, mis amigos, y ahora toda mi familia por parte de papá está acá. O sea, ¿por qué? Porque en definitiva tú, o sea, es como que ¿quién rompe el melón? Tú lo rompiste, Álvaro, y ya verás que con el tiempo ese desarraigo no va a ser tal. También tú te vas a encargar de poder enseñarle a tu hija lo hermoso que es tu país, tus costumbres. A ti esta forma de hablar, el che, no se te va a quitar el resto de tu vida. Tú no vas a sustituir el che por el, no sé, el vosotros, o no sé, o el chaval. Eso no va a cambiar. Ve como yo hablo, yo hablo como venezolano que soy. Bueno, sí. Salí de Venezuela cuando tenía, ¿qué? 32 años, ni recuerdo ya. Muy similar a tu edad y sería absurdo cambiar la manera de hablar. Entonces, sí, eso duele, pero no, no es una sentencia definitiva de un adiós. son cosas circunstanciales y yo estoy segurísimo de que a ti este país te va a permitir ganar mucho más dinero, estar mucho más tranquilo para poder disfrutar de unas vacaciones en verano que puedes ir a visitar a tu familia, que tu hija pueda seguir en contacto con su país, con su cultura, ¿no? Totalmente, bueno, muy bueno lo que dijiste, estoy totalmente de acuerdo. De hecho, uno ya se mentaliza de esa manera y bueno, nosotros actualmente alquilamos acá y uno dice, bueno, busquemos un alquiler donde quizá tenga una habitación extra para cuando vengan de visita, esta cual como vos lo dijiste, lo del faro es exacto, es darle también la oportunidad, en este caso a mis familiares, amigos, un montón de amigos ya han dicho, bueno, buenísimo que estás allá, me voy a ir de vacaciones para visitar, el espacio a conocer, es estar uno ahí como referencia, como opción, quizá para facilitarle la tarea el día de mañana de emigrar, ese pensamiento también está presente al momento de emigrar. Así es, y bueno, Álvaro, ya para ir concluyendo, sé que es muy pronto para preguntártelo, ¿no? Pero hasta ahora, según tu pensamiento analítico, comparando las cosas como son de un lado a otro, cómo te sientes, cómo ves a tu familia que está reaccionando este proceso migratorio, ¿te devolverías? No, pasa que, no, yo creo que también depende mucho la personalidad, hay tantos casos como personas en el mundo, en mi caso personal, por mi personalidad, por mi forma de ser, definitivamente no, yo, nosotros, mi familia, es decir, mi esposa, y mi hija, somos muy de nosotros, entonces, yo siempre en la maleta, siempre que estén esos dos integrantes, a mí el país no me va a definir en ese sentido, si voy a buscar un país que me dé facilidades y cuestiones que hemos ya charlado, seguridad, etcétera, pero la verdad que si yo tengo a mi familia acá conmigo, no, no, dudo muchísimo, y el otro día fui a consultar a un médico por razones que no vinieron al caso, y bueno, eso es otra cosa que me sorprendió, yo tengo el seguro que cuando te ves con vos desde DKV, yo estoy anonadado que a través de una aplicación pueda contactar con un médico a cualquier hora y poderle consultar, pero bueno, paréntesis que no tiene nada que ver, y el médico, un médico que vive acá hace 20 años, vino a los 35 como yo, colombiano, ya que hablaban de Colombia, me dice, él me dijo, a mí, hace 20 años y que él se quedó, pero según él tiene una teoría psicológica que, no era psicólogo, tiene una teoría psicológica que a los 5 años, no sé cuántos años llevas vos acá en España, 5 años, es cuando haces ese quiebre, así que como que empezás a extrañar y ahí se define el punto entre si te vas a quedar toda la vida acá y sabes que ese es el precio que hay que cambiar, precio entre comillas, porque ya lo hablamos de que uno termina siendo como un faro, o te volvés, que él conocía a mucha gente que a los 5 años se había vuelto, yo no quiero escupir para arriba, pero no creo que me vaya a suceder, pero no sé hace cuántos años no es cuestión de lapidar a una persona que se debe lapidar. Lo que pasa es que tú saliste de un país que gracias a Dios, a pesar de sus carencias, no está en conflicto, pero cuando sales de un país en conflicto, como por ejemplo el nuestro, Venezuela, hay una pelea estúpida del que se va y el que se queda. ¿Cuál es el más valiente? ¿Cuál ha tenido más cojones? No, no se trata de eso. Aquí se trata realmente de que es tan válida el razonamiento de quedarse y luchar por tu país como de irte y luchar por tu familia y también luchar por tu país porque la persona que está fuera manda dinero para que los que están allá adentro puedan de una manera u otra sufragar también sus gastos. Entonces, realmente yo creo que es muy válida la opinión de lo que decidas y que en definitiva la gente tiene que estar donde es feliz. Punto. Si a ti te da felicidad estar allá pegado en la Patagonia recibiendo un viento con ráfaga de 100 kilómetros por hora pero tienes a tu mamá al lado y eso te hace feliz, enhorabuena. pero si realmente tú has descubierto que este país te está brindando la oportunidad de seguir desarrollándote profesionalmente, de tener una calidad de vida muy superior a la que ya tenías, o sea que este proceso ha mejorado tu vida y te decidas quedar aquí pues es muy válido, eso no te va a hacer menos argentino del que estar allá. Totalmente de acuerdo. Es que sí, bueno, de cierta forma eso sucede también en Argentina, en mayor o menor medida aquel que te dice ah, pero por qué te vas, bueno, el éxodo que hay en Argentina creo que es histórico en este momento y ese comentario existe también. A mí, yo lo veo quizás de una manera un poco más amplia, cada uno tiene la libertad de elegir vivir en cualquier parte del mundo y a donde quiera, así como te mudás de provincia, de barrio, también que no hay margen de comparación con las distancias, pero podría haber sido España, puede haber sido Canadá, podría haber sido cualquier lugar, no, me parece que son elecciones, me parece que las decisiones que los demás deben tomar en su defecto si no quieren que te vayas, deben ser otras para que a uno de forma voluntaria elija quedarse en el lugar en el que están viviendo. Así que, bueno, eso me parece que pasa en todos lados también en más o menos de la información de los grados. Bueno, Álvaro, este, bueno, para los que no lo conocen, es Álvaro Chirou, lo pueden buscar en Instagram como alvaro.chirou, este, cliente nuestro, como lo ven, es argentino, haciendo vida en España, es profesor, formador en materia de ciberseguridad y en otros temas que tienen que ver con la informática. Te agradezco mucho, Álvaro, esta hora que has estado conmigo, compartiendo con nuestros seguidores, que me hayas permitido llegar a tu comunidad también. Agradezco enormemente que hayas puesto el futuro de tu familia en materia migratoria en nuestras manos. y que, y que de alguna manera, este, sé que vas a hacer eso por, por largo tiempo y que podamos construir una, una muy buena relación profesional y de amistad. Bueno. Gracias por llegar a, a, a lo más íntimo de, de, de ti y de tu familia. Bueno, totalmente, bueno, dijiste cosas muy buenas y muy ciertas. Sobre todo por, por mi profesión a nivel de seguridad informática, tecnología, no, no es tan fácil que yo confíe en una persona y, y eso lo digo inclusive de buena manera porque, yo soy muy bueno para encontrar información a través de internet, también hace parte de mi profesión. Soy una persona que, que me informo bastante y si terminé confiando, inclusive pagando, dando dinero porque las estafas en este tema también existen bastante, terminé eligiendo a quien ven acá que de hecho jamás había hecho lives en Instagram pero jamás lo he hecho de manera colaborativa, así que si, con más razón y evidencia, te agradezco y más que recomendado para, para toda esta temática porque aparte de eso he visto desinformación de personas que por teoría trabaja de esto hay que tener mucho cuidado hay que tener mucho cuidado con la información que hay en internet y a quienes consultamos porque hay de todo así que nada, más que recomendado Alejandro ya tienen su Instagram por ahí muy probablemente yo en mis redes comparta que aprovechan la conversación y nada, saben cómo cómo encontrarlos en internet. Sí, yo lo voy a dejar igual en el feed de este live para que las personas también lo puedan ver. Bueno Álvaro, me despido, muchísimas gracias, que tengas muy buenas noches y muy buenas tardes a todas aquellas personas que estén en Latinoamérica. Gracias Alejandro. Y ya saben, pronto nos estamos viendo por la Argentina en el mes de enero. Hasta luego Alejandro. Hasta luego, buenas noches. Gracias.